Música Ya viene todo bailando la cumbia sabrosa que lea la vida Ya viene todo bailando la cumbia sabrosa que lea la vida Ya se viene bailando Música Oye mi gran querida en la cumbia sabrosa que lea la vida Y ahí en el trono vallando de acorre el salón, cadena la vía Y este tema, para los siglos, y el derecho, y el honor Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro